¿Listo? Bueno, y Señor Jesús, en esta noche, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, sé que es un tiempo donde tú nos has llevado a orar por tres mujeres cada una, Señor, en grupo, por nueve, Señor, que este sea un tiempo, Señor, donde cada mujer que hemos orado por Carolina, por Sandra, por Kelly, por Nayib, por Jenny, por Ana María, por Carmen, por la familia Ortiz, por Andrea, Señor, que este sea un tiempo donde sea trayendo esa convicción en sus corazones, Señor, tú has preparado este tiempo y hemos preparado este tiempo en oración contigo, Señor, para que sea el tocado el corazón de cada mujer, que tengan esa necesidad de conocerte, Señor, a un padre, a aquellas que de pronto en algún momento han recibido de tu palabra, que tengan ese despertar en ti, Señor, Señor, que puedan conocerte, Señor, tú hiciste, Señor, un llamado a cada una de ellas, Señor, donde quieres que ellas tengan un cambio de su naturaleza, Señor, que hoy tu sangre, Señor, sea sobre sus vidas, que seas tú a un padre con esos lazos de amor, trayendo a cada mujer, Señor, con su necesidad, Señor, que ellas puedan ver en este tiempo la respuesta a su necesidad, Señor, muchas con heridas en sus corazones, Señor, de pronto por heridas familiares, Señor, aún maldiciones generacionales, Señor, que hoy tú rompas esos, eso que las ha dividido, que ha trabajado sus pensamientos para que no te conozcan y que no hayan argumento alguno, Señor, sino que al contrario, ellas tengan este despertar en ti, en que sientan el amor, la pasión, Señor, que cuando cada una de nosotros le hablemos y las invitamos este domingo a la iglesia, Señor, que ellas puedan hablar y decir que quieren ir, Señor, que tienen esa necesidad, Señor, donde tú les hablarás a sus corazones, a su necesidad, Señor, porque es un tiempo donde tú transformas sus vidas, es un tiempo, Señor, donde aún cada mujer, Señor, necesita una respuesta, Señor, en cada área de sus vidas, Señor, de pronto muchas han luchado en su área financiera, en no sentirse prósperas, Señor, que este sea un tiempo donde hay ese despertar en ellas también de dones, que es un despertar para que ellas puedan estar nuevamente en tus caminos, Señor, que vuelvan con esos lazos de amor, Señor, y sabemos, Padre, que este domingo eres tú quien se glorifica en sus vidas, donde aún, Padre, ya se pueden arrepentir, transformar sus vidas, sus corazones, Señor, porque quieren seguirte, Señor, porque quieren amarte, porque quieren seguir un nuevo camino en ti, Señor, que podamos consolidar este fruto, este fin de semana, Señor, por cada mujer que va, Señor, porque es el tiempo donde se van a levantar familias, detrás de cada mujer, Señor, hay una familia, Señor, y hoy pedimos por esas familias, Señor, que necesitan venir a tu casa, esas mujeres que necesitan transformar sus familias completas para que esa generación te sirva, Señor. Mi Maru. En su corazón ganar, papito lindo, yo te pido que quites toda, toda indisposición, Señor, todo impedimento, todo argumento negativo, que quiten, Señor, todos los argumentos que el enemigo les presente, que abran su corazón, que estén dispuestas, Señor, a recibir de ti, a conocerte. Señor, ayúdanos a llegar a ellas con las palabras correctas, con la actitud correcta, Señor, con el mensaje correcto. Permítenos hacer lo posible, Señor, y tú harás lo imposible. Ayúdanos, papito santo, hablar a través, habla, Señor, a través de nosotros, habla, Señor, a sus vidas, papito lindo, toca, Señor, ese corazón, convierte sus corazones de piedra en carne, Señor, permite que sean ellas buena tierra, papito santo, para que puedan recibir de ti, conocerte, Señor, para que ellas quieran conocerte, para que ellas quieran acercarse a ti y recibirte, Señor, que al tocar esa puerta, Señor, que eres tú el que está tocando esa puerta, ellas la abran, Señor, ellas la abran y puedas entrar y cenar con ellas, papito santo. Hoy te pido, Señor, con toda mi alma, que ellas puedan, papito santo, estar en una actitud correcta cuando lleguemos con la invitación, Señor, que ellas puedan quitar todo impedimento, Señor, pasar por alto a todo argumento y acepten la invitación de ir a tu casa, acepten la invitación de conocerte, acepten la invitación de recibirte, Señor, que ellas tomen conciencia, Señor, que tú vienes a transformar una vida para bien, que tú vienes a traer bendición, Señor, y que nosotros seamos ese camino, Señor, esa llave que le permite, que te permita tocar su corazón y ganarla, Señor, hoy oramos por ellas, por su familia, por su área económica, Señor, por su vida laboral, por sus emociones, Señor, sabemos que hoy en día todos estamos pasando por situaciones difíciles, por la orfandad de Andrea, Señor, porque aunque tiene papá no ha sentido su amor, por la salud de la señora Carmen, por la situación que vive la familia Ortiz con sus niños de autismo, Señor, hoy te pido por ellos, hoy te pido por nubias, Señor, para que tú la fortalezcas y ella pueda enfrentar este tratamiento de cáncer, Señor, por mí de ella, para que ella pueda ser el respaldo que ella necesita, que necesita su mamá en este tiempo, hoy te pido también, Señor, por cada persona que las rodea, para que ellas puedan contar con ese apoyo, Señor, y ellas puedan también traer conversión a su familia, porque así como dice tu palabra en Hechos 16, 31, Señor, Señor, que si creemos en ti, serán salvos, ¿no? Seremos salvos nosotros y nuestra casa, hoy te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias por usar nuestras vidas, Señor, y yo te pongo mi vida a tu disposición, usa mi vida, Señor, y permíteme dar frutos, en el nombre de Jesús, amén. Dani. Estas mujeres reconozcan que necesitan de tu amor, acerca su corazón a ti, Señor Dios, hoy te pido por la vida de cada mujer que hemos estado orando, Señor, te pido por la vida de mi mami, te pido por la vida de Nayib, de Jenny y de Ana María, Señor Dios, porque las tres tienen un corazón dispuesto para ti, Señor Dios, pero que solo necesitan de un paso para acercarse a ti, Señor Dios. Te pido por favor que seas tú trayéndolas con lazos de amor, Señor Dios, te pido por la vida de Carolina, de Sandra, de Kelly, de Carmen, Señor Dios, te pido para que seas tú trayendo un consuelo a su corazón, Señor Dios, y que a través de nuestras palabras esta semana puedan ir, Señor Dios, que aún así, si no es tu disposición, que se haga tu voluntad, Señor Dios, más no la nuestra, Señor Dios, que toda semilla que plantemos en su corazón de frutos, Señor Dios, que toda palabra que digamos de frutos, Señor Dios, que toda cosa que Espíritu Santo tú desees llegar a ella, Señor Dios, que sea para bien, Señor Dios, que toda palabra que podamos decir, ayude a que se acerquen a tu corazón, Señor Dios, hoy te pongo su necesidad en tus manos, Señor Dios, te pongo que nos uses como herramientas útiles, Señor Dios, que seamos fieles a ti, Señor Dios, para que usen nuestras vidas a tu favor, Señor Dios. Te pido, Señor Dios, que pongas las palabras correctas en Andrea, en Maru y en mi, Señor Dios, que podamos ayudar a estas familias, Señor Dios, que tanto te necesitan. Te lo pedimos, Señor Dios, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Listo, chicas. Gracias. 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 Gracias.